en el corregimiento de Santa Elena, por lo menos 300 cultivos de papa, mora y flores quedaron destruidos luego de la granizada de este jueves. Además, se presentaron deslizamientos en la vía. Campesinos piden créditos blandos para recuperarse. Las pérdidas ascienden a seis mil millones de pesos. No quedó nada. Aquí no hay nada que recuperar ya. En la parcela de los grajales, el granizo destruyó todo el cultivo de papa, cuya cosecha esperaban para este mes. Además, se perdieron flores como margaritas, bromelias, girasoles y gladiolos, que la familia iba a utilizar en la construcción de silletas. Nosotros no vamos a tener flores para ahorita agosto, porque todos nuestros cultivos se acabaron con el granizo de anoche, de ayer. En todo el corregimiento, cerca de 350 familias resultaron afectadas por el fenómeno climático. La administración municipal anunció que entregará ayudas para que propicien la recuperación económica de los habitantes del corregimiento. En mi cultivo particularmente se perdió el gladiol y se perdió el erincio, que estaban a la intemperia. Es posible los créditos, es posible la renta básica, es posible también incluso entregar insumos para volver a sembrar todo lo que se perdió a través del fondo que tenemos, todo lo que podamos hacer, todo nuestro esfuerzo y capacidad de trabajo para que nuestros campesinos de la ciudad de Medellín se sientan protegidos. Para los pobladores de Santa Elena, el de ayer fue el aguacero anual de la Santa Cruz, uno que además de afectar la mayoría de sus cultivos, también causó un derrumbe en el kilómetro 10 de la vía que comunica al corregimiento con Medellín.